Hola amigos y amigas, yo soy JuanSuperMTV y hoy vamos a tener una charla de cosas que no molan de las e-bikes Estas cosas no me las he inventado yo, son cosas que he escuchado cuando salgo con las grupetas a pedalear un domingo por ejemplo Cosas que he escuchado también en la tienda cuando estamos por ahí y nos ponemos a hablar entre nosotros Y otras cosas las he vivido yo mismamente cuando he tenido o bien una e-bike full power o bien una e-bike ligera Como siempre esto no es una charla cerrada, podéis comentar en los comentarios vuestras opiniones pero siempre dentro de respeto Vamos allá Una cosa que no mola nada de las bicicletas eléctricas es su precio y me voy a centrar sobre todo en los precios de inicio de gama Ya que todos los que vamos a comprarnos una e-bike las primeras que miramos siempre son las más bajitas de gama Porque ya sabemos que las topes de gama tienen unos precios disparatados Las inicio de gama por regla general tienen un precio medio entre 4.500 y 5.000 euros Pero esa cosa está cambiando a día de hoy ya que muchas de las novedades que estamos viendo en el 2023 Estamos viendo bicicletas eléctricas de inicio de gama entre 6.000 y 8.000 euros Eso es una locura Pero es que además del precio, además de ese precio loco y absurdo Los montajes que traen hacen llorar a niño Jesús Me parece increíble tener que pagar 6.000 pavos por una bicicleta Y que encima nada más cogerla tienes que acercarte al contenedor más cercano Y tirar a la basura la mitad de los componentes que trae Aún así hay un poco de luz al final del túnel Porque no sé si estas semanas os habéis fijado en las páginas web En muchas páginas web que no voy a decir por no hacer publicidad Pero tienen descuentos muy fuertes en bicicletas eléctricas o en bicicletas convencionales Echar por ahí un vistazo por internet porque puedes encontrar descuentos entre el 25% y el 28% en bicicletas Eso significa que ya se están quedando con mucho stock y lo quieren sacar La segunda cosa que no mola de las EVAIS Para mí es uno de los mayores problemas que tiene Y este problema que os voy a decir ahora Va a afectar a muchos de los problemas que voy a decir luego en la lista Hablo del peso Las EVAIS son demasiado pesadas Y da igual lo que os digan Una bicicleta de 24 kilos es una burrada bajando Yo cuando las he tenido la sensación que he tenido es que no es igual que bajar con una bicicleta convencional Esa naturalidad, esa forma de moverla, esa fluidez no la tiene ¿Por qué? Porque pesa mucho Entonces es como que vas anclado al suelo Y cuando quieras hacer cualquier cambio de peso o cualquier historia es como ¡boom! Chocarse contra un muro Bueno ya no digamos si queremos levantar la rueda delantera un poco Eso por suerte se va a solucionar Se va a solucionar con tecnología Es más, ya este año estamos viendo las primeras pinceladas de cómo las marcas están luchando por bajar los pesos ¿Vale? La última en llegar es esta que hemos visto No voy a decir el nombre de la marca Pero todos sabéis cuál es En full power ha salido en 20,9 kilos Eso está genial Porque esto va a hacer que las marcas se piquen entre ellas y empiecen a investigar cómo bajar el peso de las ebais Es muy importante que el peso baje Una vez que bajemos ese peso la bicicleta se va a sentir cada vez más natural Se va a mover mucho mejor y vamos a tener que evitar tener que fortalecernos un montón en el gimnasio para poder medio moverla También esto del peso es una de las cosas que ha hecho que las ebais ligeras se disparen en el mercado Y todas las marcas se empiecen a ofrecer ebais ligeras ¿Por qué? Porque hay muchos ciclistas que aún no se han comprado una bicicleta eléctrica por el peso Porque no la sienten igual bajando y demás Así que yo pienso que en 4 o 5 años vamos a empezar a ver bicicletas eléctricas Que se empiezan a acercar seriamente a los pesos de una bicicleta convencional Otra cosa que no mola nada de las ebais es que cuesta un huevo mantener la forma física con ella Y cuando abro de la forma física es mantener un cuerpo fitness y fuerte Os explico, ¿vale? Antes de que saqué los cuchillos os explico Yo cuando tuve la ebais ligera que tuve, engordé 5 kilos Yo tuve 6 meses con esa ebais ligera y cogí 5 kilos Yo pasé de salir 2 días a la semana o 3 como mucho con mi bicicleta convencional A salir entre 4 y 5 días con la ebais ligera Montaba más, hacía más kilómetros, pero mi cuerpo engordaba Y eso que yo con la ebais ligera la llevaba apagada en un montón de sitios Y siempre iba en eco O sea, tenía totalmente prohibido tocar los modos altos Porque la asistencia era brutal en los modos altos A pesar de esto, cogí peso Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que apretar mucho mi segundo deporte Que es la natación Para conseguir perder toda esa grasa Que había acumulado de montar con la ebais ligera ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, esto depende para quién, ¿no? Para mí es malo porque a mí me gusta estar mucho en forma física Vengo de una familia ciclista Los que me seguís de hace tiempo sabéis que yo estoy en bici Desde los inicios de los 90 Entonces a mí me encanta pedalear Y yo la bicicleta la hago como deporte Y luego disfrutar, ¿vale? No es como otras personas que es No, yo hago la bicicleta para disfrutar Entonces, si tú haces la bicicleta solo para disfrutar Esto a ti te va a dar igual ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, pues la solución que yo tengo en mi cabeza Porque yo, por ejemplo, imagínate que yo me planteo Ahora comprarme una ebike Mi solución sería tener una ebike Y tener una bicicleta convencional Rígida, por ejemplo, con 100 milímetros O una doble suspensión de 120-120 Para poder seguir haciendo ciertos días Bicicleta y pegarme ahí mis rutas De 50-60 kilómetros con la bicicleta Y luego tener la ebike Para mis días de enduro o de trail O la otra solución Como hacen algunos de mis amigos Que tienen ebikes Es, ellos tienen la ebike Pero no es su deporte principal Sino la ebike la tienen para disfrutar Y luego tienen sus deportes principales Que son, pues, el crossfit, el fútbol La natación, el running o lo que sea La siguiente cosa sí que no mola nada Las ebikes tienen un problema Que cuando te caes Te haces un huevo de daño Eso me pasa a mí Cuando me caí con la ebikes ligera que tuve Y la torta que me pegué Fue increíble Es más, a día de hoy Aún me quedan secuelas de la caída Yo la sensación que tuve cuando me caí Cuando yo perdí el control Y la bicicleta se me venía encima Noté que se me venía una masa inmensa encima de mí Y cuando yo caí La masa cayó encima de mí Y me hizo rebotar dos veces en el suelo Con esa masa encima de mí golpeándome ¿Vale? Volvemos al mismo problema Al problema número dos Son muy pesadas Tanto peso por tanta velocidad El impacto es mayor Es así Y ahí sí que no podemos ver otra cosa ¿Eso cuándo se va a solucionar? Cuando bajen el peso de las bicicletas eléctricas La siguiente cosa que no mola de las bicis eléctricas Es que toca nuestro bolsillo Hablo del mantenimiento Es mucho más caro que una bicicleta convencional Sobre todo por gasto Gasto de pastillas Gasto de cubiertas Etcétera Y bueno Y si tienes la mala suerte De que tienes que cambiar un cable Por ejemplo El cable y funda de la tija telescópica O un rodamiento O algo así Posiblemente Si tu bicicleta no está bien diseñada El mecánico tenga que desmontar Media bicicleta Incluso quitar el motor Para cambiar un cable Todo eso son horas Y horas Y horas De mano de obra Y cuando vayas a pagar Vas a pagar Una factura más alta Que la de dejar agredar tu coche En el taller ¿Esto tiene solución? Sí O a medias Yo pienso que sí Es que cuando Cuando las marcas Diseñan las bicicletas Aparte de hacerlas bonitas Y hacerlas Eficientes Bajando O subiendo Debería también un poco de pensar En la mecánica En que cuando yo vaya a cambiar un cable Me sea fácil Que no tenga que desguazar media bicicleta O cuando yo vaya a quitar un rodamiento Me sea fácil Porque si tú la haces muy bonita Y muy tal Pero luego Para quitar un cable Son cuatro horas de mano de obra Pues imagínate Y además luego tenemos otro apartado Que es el apartado electrónico Que parece que Que ahora ya empiezan a aparecer Tiendas especializadas En ese tipo de mecánica Digamos en mecánica electrónica ¿No? En que te puedan tocar los motores O te puedan Te puedan solucionar un problema Que te dé un error la bicicleta Pero muchas veces el caso no es así Entonces el caso es De que tú te compras una bicicleta La tienes Te da un no sé qué error Hay que sacar el motor Hay que enviarlo a la marca Y te tiras un montón de días Sin bicicleta Entonces para mí es algo Que está todavía ahí En suspenso ¿No? Esto hay que mejorarlo Hay que mejorar el mantenimiento Hay que mejorar la mecánica De las bicicletas eléctricas Para que sean más sencillas De reparar Y la gente que las compra Las pueda disfrutar más Y no tengan que estar Horas y horas en el taller O peor Días y días por ahí Esperando a que la marca del motor Le solucione el problema Y le devuelvan el motor La siguiente cosa Que no mola Pienso que muchos de vosotros Vais a estar de acuerdo Conmigo Las Evais son Digamos que un producto Bastante nuevo No llevan tantos años Como llevan con nosotros Las bicicletas convencionales Con lo cual A día de hoy Es un producto Que no es redondo No es perfecto Y está sin acabar ¿Y qué está originando esto? Pues que muchas de las bicicletas eléctricas Que se están vendiendo A día de hoy Vienen con muchos fallos O errores Que salen directamente de fábrica O bien Porque no las han probado Lo suficiente O porque directamente Ni siquiera las han probado O directamente Porque no han pasado Unos controles de calidad Buenos ¿Vale? No voy a decir nombres Ni voy a decir marcas Pero todo el mundo sabe Que bicicletas eléctricas Tienen holguras en los motores O dan X fallos ¿Cómo se soluciona esto? Pues probando las cosas No teniendo prisas Por sacar la cosa Es decir Yo tengo una bicicleta eléctrica nueva Un modelo nuevo Lo primero que tengo que hacer Yo si fuese una marca Cogería esta bicicleta Y se le daría un tester Un tester Que ellos tengan Y decir Toma Tírate por ahí Ocho meses con la bicicleta Y el tío se pide Ocho meses Con la bicicleta A probarla Y cualquier fallo Que la vaya sacando En contacto directamente Con los ingenieros Para ir solucionando Entonces de esa manera Sacaríamos un producto redondo Yo pienso que las Que las marcas Muchas veces sacan los productos Por programación Por calendario ¿No? Como tengo que sacarla Ya Porque son las novedades Y las tengo que lanzar ya Entonces Las sacan productos Que están todavía Demasiado tiernos Que están sin probar Y al final Hacemos de conejillos De indias Y ellos van viendo Los fallos que van sacando Y en el siguiente producto Que es el 2.0 Ya lo sacan mejorado Así que para mí Es algo que no mola Y pienso que eso Se solucionaría Con buenos controles De calidad Antes de sacar La bicicleta Y con mucho test 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 Y pruebas Antes de lanzar El producto Al público Todas estas cosas Que os he contado Son cosas que he escuchado Cuando monto en bici Con grupetas De bicicletas eléctricas Cuando estoy en una tienda De bici O que hablan mucho En los grupos De whatsapp También estas cosas Algunas de ellas Las he vivido En mis carnes Ha sido mi experiencia Tal vez tu experiencia No sea igual que la mía Pero yo La he vivido así Y así Te la he contado Como siempre Si tenéis Alguna otra experiencia La podéis dejar En los comentarios Y si sabéis De alguna otra cosa Que no mola nada De las he váis También la podéis dejar En los comentarios Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Gracias por dar al play Y nos vemos En las sendas